Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y en esta ocasión les voy a traer la entrevista a José, uno de los cuidadores encargados de la casa abandonada de Urdeza. Entrevista la cual le realicé el año pasado mismo cuando ingresé a la casa, sin embargo no la agregué a la trilogía de videos porque sentía que se me hacía muy largo a pesar de que, bueno, fue muy largo el asunto, ¿no? Igual si no han visto los videos de La Mansión Embrujada, vayan a verlos, los voy a dejar por aquí en la tarjetita y al final del video también. Y los links también los voy a dejar abajo. En todo caso, aquí les dejo el video de José, sin embargo, revisando justamente el material me he dado cuenta de que se ha perdido un poco la entrevista que le realicé, no sé por qué se ha perdido un poco de material. Y también intentando editar los videos que quiero sacar nuevamente, quería sacar el de Carnaval en Bahía de Caracas, el material no lo encuentro desde hace tiempo, pero me parece que me va a tocar buscar a un pana para que me ayude a recuperar la información de las memorias, ya que no sé qué pasó, yo la había respaldado, pero en fin. Voy a sacar ese video y muchos más que tengo pendientes. Y de todas maneras, ustedes díganme qué otras cosas quieren que realice. Y pilas que ya se vienen más videos paranormal grabados tanto el año pasado como hace poquito, no más en este mismo año. Así que, pilas verdaderas, disfruten del video. Bueno, aquí estamos con José Eduardo, el encargado de la casa. Cuénteme, amigo, ¿usted ha tenido de pronto alguna experiencia paranormal aquí en esta casa? Ya que creo que usted lleva algunos años acá, ¿no? No, tengo unos medio año tal vez aquí. Ah, medio año. Y sí, he tenido al comienzo unas experiencias de, no a mí personalmente, pero amigos con los que he estado. Han sido asustados por los ruidos, han bajado a confirmar que es y no es nada. Y no han regresado algunos, por lo menos. Los invito igual a que vengan a dormir, a que pasen otra noche y no han querido regresar. Eso ha sido como que lo más paranormal que ha pasado. Ah, ya, pero en sí no has visto tú nada. Sombras blancas, sombras negras, bultos. Eso es lo más cercano, sí. ¿De pronto has escuchado pasos por ahí? Claro, eso sí, ya acostumbrado. ¿Y niños, de pronto? Solo una noche escuché llorar un llanto de un niño, pero como que rodeado el cuarto. O sea, no era en un solo lugar. Eso fue también experimentante. Sí, bueno, yo en la mañana ahí escuchamos niños y eso está grabado, cuando recién ingresamos acá. Sí, bueno, amigo, ¿qué historia sabe que tiene de pronto esta casa? ¿Qué le han contado o qué sabe de acá? A ver, contado bastante. He confirmado no mucho, pero las leyendas es lo que le han visto igual. Claro, a ver, cuéntese, hola. Por ejemplo, hay una de una familia con un hijo esquizofrénico que mató a sus dos hermanas y luego a su familia y terminó suicidiándose a él. Esa es la que más se escucha. Y también hay una que es un señor que vive aquí y se suicidó también un año porque era maníaco depresivo. También que cuando se empezó a construir la casa, dos trabajadores murieron aplastados por la loza también. Eso fue como que los que inauguraron la fama. Por ahí empezó la cuestión. Parece que empezó desde ahí ya con esos espíritus ahí metidos entre los bloques. Y ahora, aquí antes de que usted venga, supongo que acá hacían de pronto algún tipo de ritual o algo. ¿Usted sabe de aquello? ¿Ha visto algo por aquí? No he visto, he escuchado que unos hermanos evangélicos han venido y han confirmado que uno de los ritos que practicaban más era uno de sacrificar, no sé si solo animales, y salpicar la sangre en las paredes. Ellos confirman que las entidades estas están en las paredes. ¿De ahí alguna experiencia paranormal que haya tenido en su vida mucho antes de estar aquí en la casa? Sí, tuve una vez vi un fantasma, vi una persona, o sea, con forma de persona. También he visto brujas, duendes. ¿Qué edad tenía más o menos? 18 y la primera a los 9 años. A ver, cuéntese, ¿la que usted cree que de pronto fue la más impactante para usted? ¿Con la que vivo todavía? No, no, no. Algunas, todas tienen su nivel. También yo iba siendo desde más pelado, ¿no? Entonces las iba tomando diferente. Ahora que me han pasado cosas así, no las tomo tan, no les doy tanta importancia. Creo que darle importancia y miedo es lo que las alimenta y las engorda. Entonces se podría decir que usted ya no, quizás en un pasado sentía algo de miedo, pero quizás ahora ya ha superado ese tipo de miedo por estas cosas paranormales. Sí, por la gravedad de lo paranormal que conozco, porque sé que se muevan cosas y cosas más pesadas no me han pasado también. Pero tal vez si le tengan miedo a eso cuando pasa. Interesante, estimado. Bueno, ¿qué le diría a la gente acá que nos está viendo? ¿Qué mensaje de pronto les quisiera transmitir? Antes que nada, que no duden, que sepan que las cosas fuera de lo que se ve y se toca existen. Y que pueden venir también acá y visitar y confirmarlo. Pero tienen que darse hasta las 3 y media de mañana. Eso, acá lo hago. Gracias, estimado. Gracias, original. Gracias. Bueno, te comento que al inicio cuando ingresé acá con Alexander, sentíamos un ambiente, sí, pesado, vimos algo moverse, igual como ya te lo habíamos comentado, ya se lo hemos comentado también acá a la audiencia. Pero luego como se empezó a sentir algo diferente, o sea, con la presencia más que nada de Alexander. ¿Cómo has sentido desde que nosotros hemos estado aquí en la casa? ¿Has sentido que de pronto las cosas se han calmado o quizás siguen igual? ¿Crees que cuando nos vayamos seguirá igual o no se calmarán? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, cuando llegaron sentí que se removió bastante, cuando llegaron la primera vez, temprano. Sentí como que estaban todos saliendo a ver, todas las presencias querían ver quién era. Me imagino que por el compañero que tiene esa habilidad, ¿no? Pero ahora que vinieron como que en el tiro de filmar no sentí que estaban tan alterados. ¿No se han querido manifestar? Tal vez no todavía. No sé qué pasa ahora que se vayan. Hay cosas que me dejan el número. Ya, dale. Ahí nos vas a estar. Y vamos a regresar con Alexander quizás en unos dos días, ¿no? Sí. Aquí estaremos, Ale. Chederísimo. Bueno, ahora sí. Gracias, estimado. A ti, gracias a ti. Acá. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Esa ha sido un poco la experiencia y las anécdotas que ha vivido José. Espero que les haya gustado. Si tienen curiosidad, ya saben, pueden visitar la casa. Visitar a José, a Bianca. Súper buena onda. Súper chévere. Los chicos allá. Apóyenlos mucho. Respeten mucho. También hay que, yo creo que tienen que respetar un poco este tipo de cosas que son a veces desconocidas. Algunos creerán, otros no creerán. Yo por mi caso soy muy escéptico, pero igual me agrada o me interesa mucho. Me parece interesante estas historias y respeto mucho esto. De todas maneras, ya estoy por sacar nuevo material, tanto que grabé el año pasado como este mismo año. Hace poquito nomás, hace poquito. Así que ya saben. Si están interesados mucho en estos temas y quieren que realice otro tipo de actividades paranormales, incluso una que está pendiente, que me han pedido por ahí, regalen ese likeazo en este video. Si este video supera los 3.000 likes, y esperemos que se vaya más todavía, pero si este video supera los 3.000 likes, es un indicativo de que realmente les interese que quieren que de pronto vaya mejorando un poco más con este tema. Vaya realizando mejores expediciones, que les hable un poquito más de la historia, de cada cuestión abandonada que hay. Próximamente voy a estar también en la cárcel abandonada, y en muchas cosas más. Bueno, en fin. Y así mismo también voy a ir mejorando con los equipos que voy a utilizar. De todas maneras, también déjenme su recomendación acá y toda la vaina. Y si vieron algo, o escucharon algo raro también en el video, pues háganmelo saber porque ustedes se dan cuenta de todo. Y yo a veces no me doy cuenta de nada. Y a seguir editando, a seguir editando lo que me falta, carajo. Como les digo, espero recuperar el carnaval de Bahía. Y ya lo verán publicado si es que lo recupere. Y seguiré editando mucho más. Así que pilas, brothers, se los quiero. Ya saben, déjenme un cuantero acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que la mansión embrujada. Suscríbete. Y si no tienes ganas de YouTube, hazme el favor de creerte uno ahorita mismo y suscribirte. Y suscribirte a mi canal de Lobo Crespo. ¡Chao! El quesito, no se me han metido nada ahí. Vamos. No hay otra, sí. Yo no puedo aprestar esa banquita. No, se cae, se daña. ¿Cuánto es el lobito ese? Ese. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estamos bien? ¿Cortamos? ¿Cómo hacemos? Cortemos porque...